¿Por qué contarle todo a otros te hace débil? La filosofía taoísta enseña que revelar demasiado de nosotros mismos a los demás puede debilitarnos. Al exponer nuestras vulnerabilidades e inseguridades, les damos poder sobre nosotros. Además, nuestra necesidad de aprobación nos vuelve dependientes de la validación externa. En lugar de buscar la fuerza en nuestro interior, buscamos que otros nos den fortaleza. Para cultivar nuestra propia fuerza interior, es mejor mantener algunos aspectos de nosotros mismos en privado. Sé selectivo sobre lo que compartes y con quién. Recuerda, tu poder reside dentro de ti. Suscríbete a nuestro canal para aprender más sobre la fortaleza interior del estoicismo.